Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos. El día de hoy les voy a enseñar a hacer Pitcher Toys en miniatura. Tengo unas ideas maravillosas para ustedes, súper fáciles y rápidas de hacer que estoy segura que les van a encantar. ¡Vamos a comenzar! Para nuestro primer mini Pitcher Toy que va a ser una pelotita antiestres de estas, vamos a necesitar un globo de látex transparente. Y también voy a utilizar cuentas y un poco de aceite de bebé. Y lo primero que voy a hacer es agregar un poco de aceite de bebé en mi globo. Y esto es para que se haga un poco más transparente. Le vamos a agregar solamente unas boquitas y vamos a remojar nuestro globo hasta que esté totalmente transparente. Y va a perder como ese polvito que traen. Voy a ir agregando mis cuentas una por una. Aquí es bastante fácil, no ocupamos boquilla. Nada más lo damos empezando hacia abajo, lo damos metiendo. Como así mi globo, ahora lo voy a enfiar un poco. Y poco a poco le voy a ir sacando el aire hasta que mi globo tome el tamaño deseado. Ahora con la ayuda de unas tijeras voy a quitar la parte de arriba de mi globo tome la boquilla. Y con esa misma parte vamos a amarrar. Vamos a amarrar nuestro globo. Cortamos el sobrante. Así lo desean, le pueden agregar un poco más de aceite de bebé. Yo le voy a agregar un poquito más para que esté un poco más suave la pelotita. Y ya por aquí tengo mi primer pelotita en miniatura. Vean que bellita, está súper pequeña. Creo que me pasó un poquito de bolitas. Esta trae menos, pero hay unas que traen más. Entonces está perfecta, me encanta. Quiero que me digan en los comentarios que les parece nuestra primera idea. Les gustó tanto como a mí. Para nuestro siguiente mini fit, entonces vamos a necesitar dos pedacitos de cartoncito pequeño. No vamos a utilizar algo muy grande, entonces con cualquier cartón pueden. Una vez que no tengo una tapa así tan pequeña, entonces lo que voy a hacer es ir calculando. No importa si nos equivocamos. Podemos hacerlo mil veces. Lo vamos a hacer por la parte de adentro. La parte que no se va a ver. Entonces voy a ir calculando hacer dos circulitos pequeños. Tal vez ustedes los dibujen mucho más derechitos que los míos. Voy a marcar también la parte que voy a recortar. Antes de comenzar a recortar, lo que voy a hacer es forrarlos bien con un poco de masking tape. Va a ser bastante sencillo. Entonces nada más voy a poner una pequeña tirita de masking tape. Ahora sí voy a empezar a recortar mi Simple Limpel. Con mucho cuidado. Tal vez dejar un poco más de exceso, más bien antes de cortar lo demás. Ya que recorté el primero, lo voy a tomar como referencia para cortar el segundo. Así es que lo voy a poner. Ya marcado, simplemente los recortamos. Fue mucho más fácil. Está como siempre y con muchísimo cuidado y con la ayuda de mi cúter. Voy a empezar a cortar los hoyolos del centro. Esta vez voy a hacer un tachecito. Ya una vez que metimos las tijeras va a ser mucho más fácil, pero no hay que arriesgarnos tanto. Con muchísimo cuidado ya terminé cortando mis circulitos. Tal vez quedan un poco grandes, pero así me gustan, así los quiero yo. Entonces ahora voy a marcarlos de la parte de abajo. Por aquí tengo las dos piezas de mi Simple Limpel. Lo obviamente van del lado blanco. Esta se me fue un poco, casi la rompo. Más bien la rompí y le puse un poco de masking tape. Pero así lo vamos a dejar. Ahora vamos a hacer el relleno. Ahora voy a envolver mi Fomi en un pedacito de hoja normal. Y lo que voy a hacer es calentarlo con la plancha de cabello, con esta mini plancha de cabello. Lo podemos tomar con las manos y ahora simplemente le empezamos a dar la forma que deseemos. Una vez que ya tengamos la burbujita bien saltadita, lo que vamos a hacer es cortar un poquito alrededor de la burbuja. Y la vamos a pegar con ayuda de silicón caliente. Lo voy a poner el silicón alrededor de mi Simple Limpel o de mi piezita de cartón. Ahora voy a pegar mi pieza de Fomi. Mismo procedimiento hice de la plancha con el pedazo de Fomi rosa. Ahora lo que voy a hacer es pegarlo también con ayuda de un silicón. La verdad se me rompió un poco de esta parte. Entonces no hay ningún problema. Ahorita como vamos a pegar las dos piezas va a quedar perfecto. Ya como último paso lo que voy a hacer es pegar mis dos piezas con ayuda de silicón, pero viendo que embonen perfectamente, que estén del lado correcto. Por aquí tenemos un Mini Simple Limpel. La verdad es que estuvo bastante fácil de hacer, pero con estas uñas nunca puedo como jugar con ellos, amigos. Pero quedaron muy muy bien las burbujas de ambos lados. Quiero que vean que quedó muy bien. Y se hunden perfectamente las burbujitas y las podemos volver a acomodar. La verdad es que me encanta como quedó. Creo que fue súper rápido y quedó bastante lindo. A pesar de que se nos rompió de aquí, quiero que me digan en los comentarios ¿Qué opinan de este Mini Simple Limpel? ¿Les gustó? Lo que más me gustó es que funciona súper bien. Para nuestra siguiente idea, que es otra pelotita antiestrés, vamos a meter dos cuentas, pero en esta ocasión van a ser amarillas. Ay, las voy a meter con mucho cuidado porque se me pierden. Vean esto. En esta ocasión lo voy a rellenar con una mezcla de pegamento con agua. Acuérdense agregar poquito porque queremos que quede pequeña, ya no la queremos tan grande. Realmente voy a empezar a girar la parte donde están mis bolitas. Mis cuentitas. Y de igual manera las vamos a amarrar con la boquilla de mi globo. Con mucho cuidado. Ay, es que yo que no se me hago volar. Vamos el sobrante de nuestro globito. Si ustedes gustan, pueden agregar un poco de aceite de bebé también para hacerlo un poquito más suavecita y un poco pegajosita. Y por aquí tenemos nuestra mini pelotita de huevo. Es otro fidget toy increíble. La verdad es que me encanta. Y así de rápido y fácil tenemos nuestra segunda pelotita antiestrés o fidget toy. Mini fidget toy. Pero vamos a seguir porque estas ideas están súper fáciles y súper rápidas. Para nuestro siguiente mini pelotita toy casero que va a ser un squishy igual a este de Among Us, vamos a utilizar una hojita blanca. Y lo único que vamos a hacer es pintar nuestra figurita sobre una hoja blanca. Podemos hacerlo con lápiz y no estamos seguros de los trazos. Ahora simplemente vamos a recargar los trazos con un plumón negro. Ahora simplemente comenzamos iluminando la parte de las sombras. Yo la voy a pintar de color morado y después voy a pintar por encima de rojo. Ya que puse la parte morada, ahora voy a pintar lo demás de rojo. Esto voy a pintar todo. Eso es para que simule como la parte de la sombra del Among Us. Ahora voy a hacer los detalles del gogle o del lente que tiene aquí el Among Us. Ahora voy a doblar mi hoja para poder recortar. Ya que terminé de recortarlo, ahora lo voy a forrar con masking tape. Voy a forrarlo todo. Solamente voy a dejar la parte de arriba libre. Voy a tratar de centrarlo porque está bastante grueso mi masking tape. Una vez que lo tengo así, ahora voy a empezar a utilizar un poco de relleno de almohada. Voy a ir metiéndolo poco a poco sobre el orificio que dejé en la parte de arriba. Ya que terminé de rellenar, ahora voy a volver a sellar la parte de arriba. Y lo voy a hacer igual con masking tape para ustedes sin que se les pegue. Ya por aquí tenemos la versión mini de nuestro squishy. Quedó bastante bien. La verdad es que me encanta. Vean esto. Quedó demasiado esponjoso y squishy. Me encanta cómo quedó. Quiero que me digan en los comentarios qué opinan de nuestro mini squishy. ¿Les gusta tanto como a mí? Vamos con nuestro siguiente fit toy. Nuestra siguiente pelotita anti-estreso. Siguiente fit toy. Vamos a necesitar una mallita de estas. Vamos a necesitar un globo y vamos a necesitar un poco de slime. Dice que es muy líquido. Entonces lo que voy a hacer es agregar un poco de mi slime que está súper líquido en mi globo. Voy a agregar un poquito. Yo creo que voy a agregar menos de la cantidad que tengo en la mano. Hay que meterlo. Pero hay que atinarle, amigos. Yo espero que ustedes me tengan mejor pulso que yo. Es súper fácil. Es como el otro. Vamos metiendo en partes. Como les comenté, no voy a meterlo todo porque es demasiado y la quiero pequeñita. ya que metí la cantidad deseada de slime ahora voy a intentar bajarlo todo que se quede todo en la parte de abajo del globo que es la que vamos a utilizar y voy a intentar hacer un nodito lo más flojito que se pueda. No importa que nos quede de momento así nuestro globito porque lo que voy a hacer es envolverlo con la mallita. Vamos a lanzar el slime a la parte de abajo y vamos a envolver perfectamente nuestra parte del globo. Es que ya vemos que está del tamaño ideal ahora lo que vamos a hacer es como que girarlo con todo el mallita y con la misma boquilla de mi globito voy a envolver con mucho cuidado de no apretar tanto. Usamos todo el sobrante y así de rápido y fácil tenemos una mini pelotita de mallita. Como que es muy poquito slime entonces no salen todas las burbujitas deseadas pero es por el tamaño que está demasiado pequeña pero quiero que vean qué belleza la verdad es que me encanta. Quiero que me digan qué opinan en los comentarios. ¿La van a hacer? Para nuestro siguiente Petite Toy Mini que va a ser un pop-it solo vamos a necesitar un pedacito de cartón y entonces lo que vamos a hacer es marcar un circulito de hecho vamos a marcar dos y para esto voy a voltear mi cartoncillo para no manchar nada de la parte blanca que es la que voy a usar entonces voy a marcar dos circulitos y ahora lo que voy a hacer es cortar mis circulitos círculos de mi pop-it los voy a marcar los voy a hacer con una perforadora entonces voy a ir pintándolo pero voy a ir calculando en qué espacio caben bien los hoyitos así es que tengo que calcular con la perforadora en la mano le voy a ir pintando por colores para que no se me pase amigos entonces así voy a pintar este color de la misma manera voy a ir calculando para cada color como les comenté entonces voy a meter más o menos mi perforadora y voy a ver en qué espacio tengo que poner la otra marca para hacer el naranja tengo así mis círculos ahora lo que voy a hacer es forrarlos con más pinté y esto va a ser bastante fácil ahora con mi perforadora voy a empezar voy a hacer mis bujitos voy a empezar por centrar este rojo y vamos a ir perforando y ya terminé de perforar ambas piezas ya emboran perfectamente ahora voy a empezar a hacer las burbujas para hacer mis burbujitas voy a utilizar foamy y también voy a utilizar una parte que esté redonda hay una parte en la que pueda meter mi piezacita redonda algo así más o menos entonces lo que voy a hacer es calentarla y después perforar así bueno no vamos a romper el foamy vamos a tratar de deformarlo como les comenté con esta plancha voy a calentar directamente mi pieza de foamy no se derrite ni nada de hecho ni se calienta tanto entonces lo que voy a hacer es meterla aquí y deformarla y así es como va a quedar ya sobre mi parte de cartón vean esto queda perfectamente saltada así me gusta como se ve ahora voy a hacer lo mismo con las otras dos partes y con todos los colores ya tengo así mis tres hoyuelos ahora lo que voy a hacer es pegarlos voy a cortar todos los excesos para pegar mis burbujitas voy a utilizar de este pegamento que se llama OH1 la verdad ay es que no quiero hacerlo con silicón ya nada más lo acomodo y espero que seque vean que bonito se va viendo este pop-it me encanta mientras se seca voy a hacer los demás colores así voy haciendo color por color si se nos complica en tira podemos hacerlo uno por uno podemos hacerlo en tira o podemos hacerlo uno por uno como este es igual de fácil de pegar mientras se va secando mi pieza yo voy a ir aprovechando para poner aquí en el centro unas lineas tal y como está en el original ya terminé de poner todas las bolitas quiero que vean que bonito se ve ya puse todas las bolitas y todas las divisiones ahora voy a pegar ambas partes la verdad se me acabó el foamy verde entonces tuve que pintarlo y vamos a juntar ambas partes hay que tratar de que embonen y las vamos a pegar con pegamento igual UH1 ahora voy a imitar esta parte de aquí entonces voy a ir pegando los colores del foamy del foamy de acuerdo a cada parte de mi cartoncito y voy a empezar con el rojo esto es la parte para que quede mejor pegado entonces voy a poner un poco de silicón sobre mi foamy con mucho cuidado con mi pistola sucia y pegamos ya terminé de pegar todas mis piecitas con mi silicón caliente quiero que vean que bellita quiero que vean como luce este pop luce exactamente igual al original pero en miniatura vean esto se quedaron con las mismas bolitas y toda la cosa la verdad es que me encantó y fue bastante sencillo de hacer por la parte de atrás también luce bastante lindo me gustó bastante obviamente no voy a poder tocarlo con los dedos o con las uñas porque voy a arruinarlo entonces vamos a tocarlo con esta piecita ¿qué opinan amigos? ¿les gustó tanto como a mí? a mí sí porque quedó perfecto nuestra última idea que es una water de snick mini voy a utilizar una bolsita pequeña y voy a utilizar cualquier decoración que tengan en casa un poco de agua sobre mi bolsita y ahora la voy a rellenar bueno le voy a agregar un poco de decoraciones le voy a agregar de estas estrellitas voy a ir doblando mi bolsa poco a poco para después juntarla por la parte de abajo sellarla bien para sellarla solamente voy a utilizar un poco de masking tape de igual manera voy a jalar la parte de abajo que tiene como un sobrante y lo voy a sellar por la parte donde ya tenía mi cinta adhesiva la jalamos un poquito y simplemente bueno primero ponemos nuestra cinta y después la jalamos un poquito y así de fácil y sencillo tenemos nuestra water snake en miniatura la verdad es que me encanta como quedó creo que estuvo rapidísimo quiero que me digan en los comentarios si les gustó y si se atreven a hacerla la verdad es que a mi me encantó esto es súper fácil para nuestro último mini fit hoy voy a utilizar una botellita de estas es en la que venían las estrellitas de la water snake y voy a utilizar un poco de aceite de bebé pueden reemplazarlo por aceite de cocina pero yo prefiero el de bebé porque es transparente entonces vamos a llenar un poco nuestra botellita la voy a agregar agua con colorante por suerte ese colorante ya estaba vacío entonces lo único que voy a hacer es absorber un poquito de agua para utilizarlo como gotero y voy a agregar unas cuantas gotitas de agua con mucho cuidado voy a cerrar mi botellita pero voy a poner un poquitito de silicón en la parte de la punta solamente en la punta para que quede bien sellada para que quede bien sellada bien asegurada tenemos nuestra mini lamparita de lava tenemos nuestra lamparita de lava en versión ideal listo ahí están todas las burbujitas con agua y con colorante se separan bastante bien del aceite me encanta quedó súper bien y súper rápido también es un fit de toy miniatura quiero que me digan en los comentarios que opinan les gustó a mi me encantó y miren amiguitos ya por aquí tenemos nuestros fit de toys en miniatura del día de hoy quiero que ustedes me digan en los comentarios cuál fue su favorito y cuál quieren hacer ustedes se termina el video amiguitos quiero un saludo muy especial a de todo un poco a camila zavala a nicola antonia mamani maeta alexa pereira ramos a valeria pacheco y a su hermana maura a viola la video divertido de slime a maria fernanda valcasa rodríguez a fida hernández escudero a risa lojera a carolina muñoz a sofluisa a camila zavala a vive que rangel a camila casto a marina vidal cardoso a milán morales soy dayana alba chinchilla andrés abastemos macosta a fan de domi a lea alexandra perez gonzález a jimena editz a hola amigos a tania luna a fati de la rosa a mariana fernanda valcasa a maria fernanda valcasa rodríguez a domina ortega dios es amor a gaby a videos y más a janela esquivel y a ver escribir a valeria pacheco a priscilla cienfuegos y a coco el vera a todos ustedes les envío un fuerte eso y un gran abra ahora sí me despido de todos ustedes si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.